Funda Hub Funda Hub al frente y bien fuerte el aplauso para recibir a esta magnífica Band Show Funda Hub Funda Hub Funda Hub Funda Hub Por favor, todas las personas que no están participando deben retirarse del frente de la tarima ya las compas no pueden pasar por ahí y ya las compas no pueden pasar por ahí y ya las compas no pueden pasar por ahí y ya las compas no pueden pasar por ahí y ya las compas no pueden pasar por ahí y ya las compas no pueden pasar por ahí y ya las compas no pueden pasar por ahí y así le pedimos a la Band Show Funda Hub y ya las compas no pueden pasar por ahí fuerte el aplauso para la Band Show Funda Hub y ya las compas no pueden pasar por ahí y a continuación recibimos la lanza reina C quien se traen una comparsa y una carroza inspirada en la serie Mermina y lleva por nombre Sombría Amistad